...mayor de la paz y fría, a su oficial, mayor martinista... ...sí que se le ha permitido que se le haya encontrado... ...no puede ser una luz delante, se le hace abrir el resto del lugar... ...no puede ser un mapa... ...y el primer momento se le lleva aquí tampoco de la vialde para el segundo y con la banda 45 o sea, se acababa de ir a ver ahí, se acababa y 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 nosotros teníamos es que nos pidió de introducir ah, ¿de golpe? sí, sí, lo teníamos todo completo en el pie de revallo lo teníamos todo y yo y golpe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.